Pero bueno, no hablemos de ellos Mejor cuéntame tú Ya cumpliste los tres meses de embarazo Ay, ¿cómo te sientes tú y el bebé? ¿Estás embarazada? ¿Qué? ¿Tienes miedo que sea de tu papá? No me digas que no te hace ilusión tener un hermanito Pero, lástima que no sea así Porque justamente mi amiga me estaba diciendo Que se piensa casar con el doctor Ledesma Que es el padre de su hijo ¿Verdad, Esperanza? Sí, así es Tienes tres meses de embarazo ¿Hace cuánto terminaste con mi papá? Contéstame, te estoy hablando, ¿eh? ¿Hace cuánto terminaste con mi papá? Ay, ya Creo que de verdad no soportarías tener un medio hermano De esta gata jamás Así que espero que estés diciendo la verdad Porque tú no puedes tener un hijo de mi papá, ¿escuchaste? No puedes Esfúmate de la vecindad Esfúmate de mi vida ¿Entendiste? Ay, Aida, lo siento Pero si sigues con Mariano Vas a tener que convivir con Esperanza Porque ella es su amiga Además, va a casarse con uno de los doctores Que es el que más lo ha apoyado en su carrera O no, Esperanza Si tuvieras tantita dignidad Desaparecerías para siempre No solamente de la vecindad Sino del planeta No puedes No puedes No puedes Ven, ven, ven Pero seguro va a ir corriendo con Mariano Para preguntarle de quién es tu hijo Ve, ve para que él también le diga que es Hernán Ve No, no Yo ya le dije a Hernán que no mienta por mí Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? A ver, si tú no quieres que Hernán siga mintiendo Entonces enfrenta de una vez a Aida Y dile tú que ese hijo sí es de Rubén No, no Tiene bastante daño el hecho a su familia Pero el culpable es él No tú, Esperanza Que Rubén se haga cargo de tu hijo Eso es lo justo Es lo que deberías de conseguir Ándale, ve Ve y habla con Aida de una vez Claro que sí, doctor Ledesma Yo me encargo de su consulta Lástima que ya no pudimos despedirnos Que le vaya bien en el Congreso Hasta luego ¿Aquí ya te llevas? ¿Qué te pasa? Me enteré de que la tal Esperanza está embarazada ¿Qué? ¿Tú lo sabías? Es que no puede ser Y de nuevo no me dijiste nada, Mariano ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque es el hijo de mi papá o por qué? Tranquilízate, por favor No, contéstame ¿El hijo que está esperando es la tipa de mi papá? Ay, Aida, Aida, Aida Es tan predecible La pobrecita está preocupada porque cree que el bebé de Esperanza es de Rubén Mariano, yo ya le dije que mi hijo es de Hernán ¿Es verdad eso, Mariano? Dímelo Aida, hasta donde yo sé, el doctor Lezma la ama y quiere casarse con ella Es que qué suerte tienen las ratas de vecindad Tú te casas con Arturo Y tú que eres una cualquiera, ¿te vas a casar con un médico? Aida, por favor Es la verdad, Mariano Porque para mí que ésta se anduvo acostando con mi papá, con ese doctor Y quién sabe con cuántos más ¡Ya vas! ¡No! ¡Basta! Es cierto Sí es cierto que anduve con tu padre Pero no soy una cualquiera Yo lo quise y él a mí no Y ahora voy a casarme con un buen hombre y hacer mi vida aparte Y no pienso soportar más insultos ni humillaciones Así es Ya dejé en paz a Esperanza Y como te dije, si vas a seguir tu relación con Mariano Es mejor que te lleves bien con ella ¿O no, Mariano? Aida, en ti me tu padre terminó con Esperanza Y no está bien que sigas hablando ¡Quiero saber! ¿Desde cuándo dejaron de ser amantes? Dime ¿Desde cuándo? Desde antes de mi embarazo Y para que lo sepas, odio a tu papá Por suerte estoy rehaciendo mi vida Pero si no me dejas en paz Voy a hablar con él y con tu mamá Para ver si de una vez aclaramos todo esto Y me dejan tranquila